¿No te gustaría despedirte del 2020 ya? Nosotros también. Team Nissan quiere decir adiós a todos los modelos 2020 en inventario. Por eso hay grandes ofertas para movernos rápido. Ahorre $5,000 en precio de fábrica en un increíble Nissan Altima. O reciba 0% de financiamiento por hasta 72 meses en 9 modelos Nissans. Apresúrese a Team Nissan ya, ya que una de las mejores cosas del 2020 fueron los Nissans.